Mi vida está pendiente de una rosa Porque es hermosa y aunque tenga espina Me la voy a llevar a mi casita Porque es bonita mi rosa momposina Tiene en sus ojos la dulce ensoñación Es mi linda región, ay por eso yo la quiero Ella me ha dado toda la inspiración A mi linda canción Porque ella es mi lucero, ay Pero si llega el otro jardinero Aunque me diga que es puro banqueño No le permito ni que me la mire Porque él ya sabe que yo soy su dueño Momposina, ven a mi ranchito Momposina, ven para quererte Momposina, lindo lucerito Momposina, yo quiero temerte Mi vida está pendiente de una rosa Porque es hermosa y aunque tenga espina Me la voy a llevar a mi casita Porque es bonita mi rosa momposina Tiene en sus ojos la dulce ensoñación Es mi linda región, ay por eso yo la quiero Ella me ha dado toda la inspiración A mi linda canción Porque ella es mi lucero, ay Pero si llega el otro jardinero Aunque me diga que es puro banqueño No le permito ni que me la mire Porque ella sabe que yo soy su dueño Momposina, ven a mi ranchito Momposina, ven para quererte Momposina, lindo lucerito Momposina, yo quiero temerte Guacho, para toda la momposina Guarachando Que la llorga la mujer Que la llorga tanja Que la llorga tanja Que la llorga tanja Que la llorga tanja Y aquí está Bebole Que la llorga tanja No le permito ni que la llorga tanja En la llorga tanja Mampasina, ven a mi ranchito Mampasina, ven para quererte Mampasina, lindo lucerito Mampasina, yo quiero tenerte